Los cubanos estamos convocados a participar en el primero de mayo, al calor de nuestros esfuerzos para impulsar la economía. En la capital, desde bien temprano, se movilizarán a pie desde cinco municipios hacia la tribuna antiimperialista José Martí para exigir el cese del criminal bloqueo. Con la unidad como escudo, por Cuba, juntos creamos. ¡Viva el primero de mayo!